La novedad es que tenemos temporada. El año pasado, esta época, no la teníamos. Me gusta ver siempre el vaso medio lleno. Esto va a permitir que, más allá de las ayudas y del esfuerzo económico que han hecho todos los santafesinos para ayudar a estos sectores, al gastronómico, al hotelero, a los guías de pesca, a los guías de turismo, al transporte turístico, a través de subsidios no retornables, tengan una ventana para poder trabajar en sus servicios que tan golpeado vienen en los últimos meses. Además, está la recomendación, como decía la Ministra de Salud, de que intenten o que hagan una recorrida por la provincia de Santa Fe, porque además de cuidarse, le vamos a cuidar la billetera, ya que tenemos la billetera Santa Fe con un descuento del 30%, creo que es una linda oportunidad para ver las cosas muy bellas que tiene la provincia de Santa Fe. Y también a todos aquellos que lleguen, obviamente con los protocolos, con los cuidados, le estamos pidiendo que bajen la aplicación del COVID-19 y además tener la aplicación Cuidar, y de esa manera tener estas dos semanas de descanso, de cambio de aire y de disfrute en la provincia de Santa Fe, que hemos logrado instalar dentro de los destinos más elegidos de la República Argentina, que eso es un tema que también es bastante importante, destacarlo como tal, a pesar de la pandemia, y también el convencimiento que en las próximas semanas, avanzando con este ritmo, como se está avanzando con la vacunación, no me cabe ninguna duda que vamos a tener una recuperación fantástica del sector. Para la provincia de Santa Fe vas a tener que ingresar con el Cuidar, con el COVID-19, si tenés una reserva mejor, y de los que vayan a otras provincias, bueno, eso depende de cada una de las provincias. En términos generales, todas te están pidiendo lo mismo, el Cuidar, no hay pedido de PCR, aquellos que se vayan a otro lugar, dos recomendaciones muy puntuales. Primero, que vigilen el tema del turno, que no pierdan el turno de vacunación. Es muy importante que nosotros no perdamos por estas vacaciones un esfuerzo de 15, 16 meses que costó tantas vidas, tantos enfermos, y que necesitamos que esa vacuna, que tanto cuesta traerla a la provincia de Santa Fe, a la República Argentina, esté en el brazo de los santafesinos. Y la segunda es que al regreso, si están en otro lugar de la provincia de Santa Fe, que también lo recomendable es que no interactúen socialmente, y si se puede, que tampoco lo hagan laboralmente por un lapso por lo menos de cuatro días.